Ayer Y dijo haber estudiado en un colegio muy caro Y dijo que él era hijo de los dueños de un cortijo Y dijo que todo el mundo le llamaba Pipi Ayer Conocí, conocí, conocí a Pipi Él es el más guapo, el más rico y el más feliz Después de mirar, de mirar, de mirarme a mí Me habló, pero sin, pero sin, pero sin decir Y dijo que sus parientes eran muy inteligentes Y dijo que no sabía lo que era vivir de día Y dijo que todo el mundo le llamaba Pipi Ayer Conocí, conocí, conocí a Pipi Él es el más guapo, el más rico y el más feliz Después de mirar, de mirar, de mirarme a mí Me habló, pero sin, pero sin, pero sin decir Y dijo que sus problemas eran siempre con las nenas Y dijo que con su coche salía toda la noche Y dijo que todo el mundo le llamaba Pipi Ayer Ayer Conocí, conocí, conocí a Pipi Él es el más guapo, el más rico y el más feliz Ayer Conocí, conocí, conocí a Pipi Él es el más guapo, el más rico y el más feliz